hola hola qué tal amigos del canal continuando con nuestro curso de raspberry pi pico w vamos a trabajar con webserver en el cual vamos a estar controlando luces rgb desde nuestro teléfono móvil quédate hasta el final del vídeo y aprenderás paso a paso a cómo configurarlo este es el diagrama eléctrico de nuestro circuito como está trabajando es simplemente conectar tres led al microcontrolador en cambio ese es el diagrama de red que vamos a estar trabajando en donde se conecta el teléfono a nuestro router wifi de la casa y el raspberry pi pico w se conecta al router de esta forma se puede controlar desde el teléfono los led acá les estaré compartiendo el link de dropbox para que descarguen el proyecto ya completo en el cual también les les comparto algunas imágenes como son el atasheet de led que estoy utilizando y de el diagrama de la raspberry pi pico w acá como pueden ver tenemos tres archivos principales que son el boot el main y el rgb el library si abrimos el documento punto html podemos ver en el navegador la vista que tendrá nuestra nuestra web aquí continuando vamos a ver en la documentación oficial ya la parte de que tiene que ver con red de wifi no está en la parte de raspberry pi sino que nos vamos a librería específica como están acá buscan la parte de network es la misma para todos los microcontroladores que tienen wifi dígase la esta misma respectiva y pico w la sp 32 entre otras así que nos vamos acá podemos ver los diferentes estándares que soporta los diferentes modos que tiene y la documentación completa ya de network wifi socket entre otras podemos ver los diferentes ejemplos que tiene como conectarse la ip que nos da y todo lo demás eso ya lo estaremos viendo más a detalle en el código que le estoy compartiendo estaremos trabajando con web socket así como la librería network en el cual vamos a hacer un servidor web y vamos a desplegar nuestra pequeña página web para controlar los led así que iniciamos viendo el proyecto abrimos el proyecto con cmd y aquí escribimos code espacio punto y abrimos la carpeta con visual studio code acá recuerden que no habíamos trabajando con el boot punto para el punto para el punto para lo que se hace es esto se hacen una serie de rutinas que se necesitan antes de entrar al mail punto para en este caso vamos a importar la librería y uso que si hay algún problema utilizamos la socket eso ya viene de microparton utilizamos la pin de la machine para encender apagar el led importamos network importamos la de garbage collector acaban a definir la el nombre de su wifi ponen en wifi en él y la contraseña de su wifi está llenando sus parámetros y guardando el archivo ya se va a conectar la raspberry pico a su wifi acá podemos ver que ya se declara una instancia de network la cual se utilizará para conectarse a su wifi usando el el nombre de wifi y la contraseña ya en este bucle en este one se va a mantener intentando conectarse hasta que se conecte una vez se conecta a su wifi va a imprimir en consola que la conexión ya ha sido satisfactoria y de inmediato también imprime la característica de esta conexión digas el ip que le ha dado el router entre otros y al final vamos a encender el led que trae en el board el led verde acá podemos ver los siguientes archivos tenemos el rgb.py ya este esta librería que le comparto para trabajar con rgb lo vimos en vídeos anteriores en el cual simplemente es para apagar todos los leds encender el rojo encender el verde o extender el azul ahora si nos vamos al main.py acá importamos socket importamos la rgb acá creamos una instancia de nuestra librería rgb y le pasamos los pines gp 16 17 y 18 que son estos que están acá comparto el diagrama 16 17 y 18 acá seguimos viendo esta variable son para manejar los estados de los leds el son los booleanos y estos son los tipos string para presentar en la página web este método es para convertir dígase de booleano a string que convierta de true o for a on off recibe un true o for y retorna ya el string de on off pueden poner encendido o apagado si quieren para ponerlo en español acá en este método de web page lo que se hace es que se convierte los booleanos r state g state y b state de booleano lo vamos a convertir a string dígase que diga on off ahora esto lo vamos a sustituir en esta variable que tenemos acá para renderizarlo en el navegador web dígase en el teléfono o tablet o la computadora seguimos viendo acá vamos a ver la parte de html que es esto que está acá lo puse en un archivo aparte para poder editarlo bien con visual studio code pueden cambiar los colores los estilos y todo lo demás ahora pueden ver que son un estilo bastante simples tenemos los estilos para botón rojo para el verde y para el azul acá vemos la partida del body tiene este mensaje acá que dice respeto y pico de blog server estos textos acá lo pueden cambiar acá se presentan las variables que se van a sustituir para poner si está encendido o apagado y acá por último en el fondo la imagen que se ve de raspberry es esta que está acá este link pueden cambiarlo ponerle otra imagen o quitarla al final que guarden este archivo copian todo eso y lo pegan acá donde está el html de esta forma se va a realizar cuando hagamos la petición a la ip que no lo de la escucha ahora ven acá vamos a hacer una instancia de dos websoccer vamos a trabajar con el puerto 80 un máximo de 5 usuarios conectados y vamos a hacer un bucle infinito que vamos a hacer en este bucle infinito vamos a hacer un try ahora en ese try vamos a utilizar de la instancia vamos a utilizar conexión y adres una vez se haya conectado un cliente dígase que al servidor web me conecto desde el teléfono computadora vamos a imprimir en consola los datos de ese cliente dígase la ip y todo lo demás acá creo de la conexión una instancia de 1024 caracteres y eso que recibo lo paso string ahora acá con este request punto file vamos a buscar estas terminales de slas sino interrogación led led g y led b con esto lo que vamos a identificar es si se encendió el si se presionó el botón de r de g o de b ya con esto acá debajo en esto if que tenemos acá vamos a tomar la variable y preguntarle que se es igual a 6 porque 6 porque tenemos 6 caracteres acá si hacemos el find encontramos 6 es porque se presionó el botón rojo lo mismo pasa para el verde y el azul luego hacemos un tratamiento de las variables de estado y vamos a encender o apagar el led dependiendo el estado anterior de esta forma mantenemos un solo led encendido a la vez lo mismo pasa ya para los demás al final lo que hacemos que ya llamamos la web page este método el cual no va a renderizar lo que es el html vamos a hacer una conversión de html pasando de las variables de los estados y por último ya devolvemos lo que es ya la conexión de servidor y cerramos la conexión acá si pasa algún algún problema algún error imprimimos en consola el motivo de ese error básicamente eso es lo que hace este web server así que vamos a abrir vamos a pasar uno a uno los archivos recuerden que utilizan el put que en boot.py con ampi y ya pasamos ese seguimos pasando el otro archivo vamos a pasar el mail.py y por último pasamos el rgb.py ok ahora vamos a hacer un ls para ver los archivos que tienen nuestras razones y pico w dentro ok como pueden ver tenemos ya todos los archivos necesarios para trabajar y lo que resta es correr la aplicación pueden reiniciar el micro el micro desconectando la energía y conectando de nuevo o simplemente pueden hacer un run boot.py con esto como pueden ver ya se conectó a mi wifi me dijo que conexión correcta y me imprime la información de esa conexión como pueden ver acá me dio la ip d de este dispositivo así que esa ip es la que voy a tomar acá la que termina 129 y la voy a abrir en el navegador una vez la abro en el navegador se renderiza lo que es la página web como tal pueden encender y apagar los diferentes leds y pueden ver cómo cambian los diferentes estados arriba en la barra de direcciones pueden ver también que va cambiando los estados la url cambian led b, led r, led g y led b ahora vamos a verlo como se ve ya en el móvil este es el circuito ya con los leds conectados este ya el teléfono abriendo la ip que no ha dado el router y como pueden ver se enciende y se apaga bien en fluido y en diferentes velocidades pueden hacer la modificación agregarle más botones y todo lo que quieran ha sido todo por este vídeo y nos vemos en la próxima entrega ya trabajando con sensores conectados a la Raspberry Pi Pico W en el cual vamos a estar midiendo sensores y viéndolo en el teléfono el resultado de estas mediciones